Liberación humana, liberación animal. Transmitiendo desde Usaquén para el mundo, en la estación bioética Radio Universidad del Bosque Inicia Animalízate, espacio radial por la consideración moral de todos los animales y por una bioética no especista. Carlos Crespo en los micrófonos de la Resistencia Animalista de la organización Resistencia Natural REN, por una cultura de lideración animal. Salud y libertad a todas y todos, con ustedes nuevamente su servidor Carlos Alberto Crespo Carrillo y Resistencia Natural REN, dando la bienvenida al espacio cuyas ondas pretenden amplificar y servir de traducción subrogada a las voces animales que la humanidad se niega a escuchar. Recordemos que cada segunda semana del mes, los miércoles a las 10 de la mañana, Animalízate se emite en directo por las ondas digitales y académicas de la estación bioética Radio Universidad del Bosque y en diferido en el canal de YouTube del Departamento de Bioética de la Universidad y en Radio Enlace Urbano Proyecto Comunitario de la Biblioteca Comunitaria Babilonia en la localidad de Usaquén. En el programa de hoy abordaremos un tema de gran actualidad sobre el que llevamos trabajando hace un buen tiempo como Movimiento Animalista Nacional y es el proceso desarrollado para buscar la inclusión de los animales en el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que un plan de desarrollo es la hoja de ruta de uno o una gobernante donde se plasman todos los temas y proyectos a los que se compromete con la ciudadanía y por los cuales fue elegido o elegida en los tiempos de candidatura, cuando estos eran parte del plan de gobierno propuesto radicado ante la Registraduría Nacional. El plan de desarrollo además define misionalidades, rutas, apuestas de cambio, modificación o eliminación de elementos del ordenamiento del país. Nos plantea cómo van a ser conseguidas sus metas y los recursos que tendrán. De esta manera, un plan de desarrollo no es una simple promesa, sino un compromiso que en el papel debe ser ineludible en cuanto a su cumplimiento con la ciudadanía y con el país. En el siguiente apartado nos acompaña en el relato la psicóloga y magíster Sonia Castelblanco. Plan de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, periodo 2022-2026, Petro Presidente, Francia Vicepresidenta. En el título 1, Colombia Economía para la Vida, encontramos que en el capítulo 1, Colombia líder en la lucha contra el cambio climático se plantea, impulsaremos el bienestar y la protección animal. Y en este mismo título, en su apartado 1.2, Naturaleza Viva, Territorios Vitales, encontramos el siguiente apartado. Una sociedad que asegura el bienestar de los animales. En nuestro gobierno, reconoceremos a los animales como seres sintientes, por lo tanto, promoveremos su trato digno, sentaremos las bases para hacer de nuestro país una sociedad libre de especismo y enfrentaremos con firmeza el tráfico de fauna silvestre. Impulsaremos la prohibición de todo tipo de espectáculos que involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las corridas de toros. No permitiremos el uso de escenarios ni recursos públicos para estos fines. Del anterior apartado resaltamos, sentaremos las bases para hacer de nuestro país una sociedad libre de especismo. Nos vamos con nuestra sección de encuesta ciudadana. Le preguntamos a algunas personas, ¿los animales deben estar incluidos y priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué? Evidentemente sí, para mí, deben de estar incluidos en el Plan de Desarrollo, porque forman parte de nuestra cotidianidad. A su vez, también hacen parte de nuestra sociedad, de nuestro núcleo social, y no los podemos dejar de lado en el Plan de Desarrollo. Lo que yo veo ahí es como que las reindicaciones que yo tengo hacia los animales van más allá de la política. O sea, no sabría qué responderte, porque siento que la lucha por los demás animales debe ser fuera de la política y las instituciones. Que sí, deben estar priorizados. Sí o sí, los animales o fauna silvestre o fauna urbana deben estar incluidos y priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia es un país geoestratégicamente posicionado en el continente suramericano que comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil con la mayor biodiversidad del continente suramericano. ¿Cuáles son los temas relacionados con los animales que considera deben ser priorizados en el Plan? Bueno, para mí, el manejo de la explotación animal, ya sea en aves, en mamíferos, creo que debemos ser un poco más responsables del manejo que se le dan a estos seres sintientes y es importante tenerlo muy presente. Serían como la eliminación de prácticas crueles como corralejas, correas de toros, peleas de gallos y perros y apoyo a refugios y santuarios materialmente y apoyar su labor. Que hubiese una red hospitalaria veterinaria de carácter público, la eliminación de la zoonosis y trasladar a los animales a refugios para que los adopten, reformar y expandir el alcance de la jornada de esterilización. Vemos como, por ejemplo, las mascotas o animales de compañía crearon un nuevo reglón de la economía. Nomás tenemos que asomarnos a un parque para ver más familias con perros o gatos que con niños. De hecho, podrán notar que en muchos barrios las pañaleras desaparecieron, dándole paso a los conocidos pet shops. O seguramente verán más veterinarias que centros médicos. Las respuestas ofrecidas en nuestra encuesta nos plantean necesidades que muchas personas ven en el día a día sobre la realidad desfavorable de los animales en un mundo dominado por los humanos y sobre el acuerdo sobre la inclusión de los animales en el Plan Nacional de Desarrollo, dadas las múltiples problemáticas que podrían ser solucionadas o mitigadas por medio de esta herramienta. Sin embargo, en un país con una alta tasa de abstención, un gran porcentaje de estas, por razones políticas y de descrédito hacia el juego electoral y de las promesas de campaña de las y los políticos, de profesión y sus partidos, muchas personas confían en su capacidad de autoorganización y gestión individual o como parte de procesos y luchas sociales en democracia directa que, en esperar que se materialicen en acciones, las promesas por votos en la democracia representativa. El animalismo ha pasado, mantiene, combina o se mueve en cualquiera de estas posibilidades. Por ello, un plan de gobierno que contemple sentar las bases para hacer del país una sociedad libre de especismo ha conllevado esperanza. ¿Habremos hecho bien en mantener o tener esa esperanza? Escuchemos el tema de 1993, ya subieron al poder de la banda Punk Paisa Jefe. ¡Gracias! 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 cada vez más desprestigiada y enrarecida por esas dos Colombias, que se enfrentan con grandes apasionamientos por visiones diferentes de país, mientras las y los dueños del poder están muy cómodos y enriquecidos. Y los animales de otras especies mantienen su rol de esclavos producto del especismo. Hay una gran desazón en el país por todo lo que tiene que ver con la política, negando inclusive nuestro ser político. Es un gran sector de la ciudadanía quien no cree en las y los políticos ni en sus promesas de campaña, considerando que en gran medida son promesas al viento sólo para captar los votos, pero que cuando son electas se olvidan de ellas, dando lugar a la implementación en el poder de sus propios intereses y o de aquellos que financiaron sus campañas. Ese es el sentir que refleja la letra del tema de la agrupación GP. Un gran porcentaje de la población piensa que de nada sirve votar, porque tienen la seguridad de que nada va a cambiar. Muy al modo de algo que en psicología denominamos indefensión aprendida. ¿Por qué el animalismo entonces decide apostar a esta vía en pos del logro de sus objetivos? Nos acompaña en la siguiente lectura nuestra compañera de REN, Andrea Jaramillo. Principios y valores basados en el contrato social y los poderes de turno forjan las representaciones sociales como comunidad, que a su vez construyen nuestras actitudes como individuos. Algunos de estos principios y valores, a modo de una ética de mínimos dependiente de espacios y tiempos, darán lugar a derechos plasmados en las legislaciones. Esta es una relación clara y directa de la ética, la bioética con el derecho. María Casado, en su artículo del 2002, por qué bioética y derecho, plantea, la bioética tiende al reconocimiento de la pluralidad de opciones morales presentes en las sociedades actuales, propugnando la necesidad de establecer mínimos acuerdos. Los procedimientos que permitan decisiones consensuales tienen importancia fundamental. Si no hay acuerdo, el derecho deberá establecer los límites de lo permitido. De ahí deriva la estrecha relación entre la bioética y el derecho, entendido como norma de conducta que emana de la voluntad de todos. Unir las nociones de bioética y derecho es importante, no para juridificar la primera, sino para entender los valores constitucionales y los principios generales de las naciones civilizadas como acuerdo mínimo. Los derechos constituyen a la vez base jurídica y el mínimo ético irrenunciable sobre los cuales se asientan las sociedades democráticas. Introduciendo nuestro tema central, un buen sector del Movimiento Animalista Nacional se dio a la tarea de construir un documento dirigido al entonces candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que condensó las principales problemáticas y propuestas de solución para avanzar en el futuro logro de la liberación animal y para una sociedad libre de especismo basado en la línea establecida en su plan de gobierno. El ahora presidente Gustavo Petro ha presentado al Congreso de la República un plan de desarrollo que dista de lo consignado para los animales en su plan de gobierno. Los antecedentes, el proceso, el estado actual y las perspectivas que podemos esperar serán los temas a tratar con nuestro invitado en Animalízate. Él es Terry Hurtado, animalista de la ciudad de Cali y actor representativo de nuestra fauna animalista nacional, así como actual concejal de la Sultana del Valle. Yo soy un activista por la liberación animal, trabajando por los derechos animales hace unos 27 años, que también está involucrado en luchas ambientalistas, temas de paz, de derechos humanos, en solidaridad con comunidades indígenas, ocupando una curula del Consejo de Cali. Hablemos entonces un poco de retrospectiva. Pues el escenario que hoy tenemos en relación, por ejemplo, hace 20 años, es absolutamente distinto en todos los aspectos, no únicamente en el aspecto político, sino en el aspecto, digamos, de opinión pública, social, de apertura de los medios de comunicación. Y lo menciono porque los avances en el escenario institucional son un reflejo de los avances en el escenario social, cultural, porque han sido, primero, otros escenarios que se han tenido que ir ganando y consolidando para que hoy tengamos la apertura y hayamos podido entrar en esos escenarios institucionales. Pues producto de diferentes acciones que íbamos haciendo y en la medida en que el animalismo pasaba de ser algo así como una expresión de organizaciones de calidad a ser un movimiento social, comenzó a recobrar o a cobrar importancia, comenzó a poner en la agenda temas de discusión, comenzó a derrumpir en los medios de comunicación, a darle un espacio en la academia. Los políticos en ese entonces, pues, no nos tomaban muy en serio también nuestra cualificación frente al entendimiento de los procesos normativos, de los trámites de los proyectos de ley, de los proyectos de acuerdo, nuestro conocimiento sobre el Estado, pues, es un movimiento que históricamente no ha tenido un mayor interés en la administración pública o en la toma o ejercicio del poder desde lo institucional. Muchos de nosotros, por el contrario, con una crítica más bien a la estructura del Estado y al Estado mismo. Nos tocó ir aprendiendo esos códigos, ese lenguaje, esas lógicas de la institucionalidad para inicialmente interlocutar con esos agentes estatales, comenzar a aportar también a los diferentes proyectos de ley, proyectos de acuerdo, de ordenanza que se iban dando. Y así transcurrieron años hasta que comenzamos a hacer una incidencia más certera, inicialmente desde afuera, como organizaciones y ya como movimiento social, y en un momento dado a incursionar con candidaturas que ellos se empujaran. Tenemos una historia, tú primero nombras los medios de comunicación y ya particularmente en el campo político, el tema era que las personas que se interesaban de alguna manera, nos interesábamos por los animales, golpeábamos las puertas de los políticos casi en un elemento de rogar porque legislaran o proyectaran algunos temas legislativos para los animales, planteas que hay un trabajo social, organizativo de personas que vienen incidiendo de alguna manera, recordando por ejemplo que a nivel institucional no existía nada más que lo que nos dejó la ley 84 de 1989, la ley quinta, y no teníamos más herramientas que eso. Y de ahí viene esa necesidad de tomar de pronto esa herramienta que no se había utilizado, que es el de la política electoral o de la incursión en sectores del Estado, de la academia, inclusive en esferas laborales, donde se empiezan a relacionar todos los temas nacionales con el tema de los animales y cómo se puede incidir desde la sociedad misma, desde las mismas comunidades para empezar a trabajar por los intereses de los animales. Sí, Carlos, así es. Y hay un elemento yo creo que muy importante que genera la presencia de animalistas en instancias de elección popular y es que tenemos claro que hay que trabajar en los cimientos que permitan transformar la realidad de los animales humanos y eso significa poder complementar la mirada estresista que ha tenido la administración pública de forma histórica y que por lo tanto desde esa mirada pues únicamente se ha entonces recopilado información sobre los seres humanos. Entonces el actuar antropocéntrico que históricamente han tenido los gobiernos local o nacional, hoy el que estemos en estos cargos nos ha permitido ir incidiendo en que se levanten líneas bases sobre la realidad de los animales no humanos, que se pueda argumentar y justificar con posterioridad la inversión pública sobre estos temas que ha sido siempre una de las grandes barreras. Exacto. Y precisamente en esa falta de línea de base, las decisiones tomadas para los animales en la normativa nacional se daban no con base en datos sustentados, sino de supuestos de los mismos políticos y de las mismas personas interesadas que al fin y al cabo estaban detrás de estos políticos o eran los mismos políticos, como es el caso de la ley taurina. Esta ley, por ejemplo, en el 2004, sin ningún tipo de socialización de esta ley de manera previa, sino como algo supuesto, y sale de esa manera, sin ningún tipo de datos. Sí, o sea, haciendo uso del poder que tenían y que tienen, en todo caso todavía, el gremio protoreo y su fuertísima incidencia sobre los escenarios de toma de decisión. Así es. ¿Tú consideras realmente que existe un movimiento, que existe realmente ahí un animalismo como tal, que tiene un objetivo claro, unos métodos claros, un camino, una ruta específica, el consenso de mínimos, de objetivos, de métodos? Yo sí creo que hay un movimiento que viene forjándose ya hace varios años, que entre otras cosas tuvo como precursor los trabajos alrededor del tema antitoreo y alrededor del tema de los circos. Vamos, en la zona donde existen corridas de toros, o donde existían también, existen o no existían corridas de toros, sobre todo de plazas de primera categoría, es decir, Cali, Marizales, Medellín, Bogotá y Cartagena, fue el detonante y catalizador de la emergencia del animalismo como movimiento social y como actor social. En aquellas otras ciudades donde no había una tradición o una práctica de corridas, fue la lucha por la liberación de los animales en los circos, y esos son los temas que permiten el tránsito o la emergencia del animalismo como un actor social. Pero también tengo el convencimiento que hay un movimiento social entendiendo que los movimientos sociales son heterogéneos y que un movimiento social no tiene y rara vez tiene, digamos, un consenso en sus propósitos, metodologías, en sus líneas estratégicas. No, precisamente los movimientos son escenario interno de debate, mientras al mismo tiempo son tribuna de expresión. Pero también será el caso de estas mismas organizaciones, que inclusive eran percibidas como institucionales. Es el caso de la Asociación Defensora de Animales en Bogotá, asimismo también pasaba con la Asociación Defensora de Animales en Medellín, que para la gente y para la misma institucionalidad, eran consideradas como institucionales sin serlo. Sin recursos del Estado, con recursos propios, con recursos gestionados, y se encargaban precisamente de asumir todo el tema animal sin que existiera una institucionalidad, con recursos específicos establecidos y sin las herramientas normativas necesarias para ello. Esas entidades, más que percibidas, eran instituciones. Por su peso específico, han cobrado una relevancia en una sociedad, volviéndose un referente para, digamos, resolver, atender o tramitar alguna necesidad social. Y entonces terminaban constituyéndose en una institución frente al tema animal, como respuesta, digamos, al vacío estatal, al vacío oficial frente al tema animal. Y eran esas entidades a las que se llamaba por cualquier tipo de caso, y eran precisamente a nivel de la percepción social, pero también institucional, de la policía y, bueno, de cualquier ente involucrado, las que eran llamadas a atender todos los casos, las necesidades sociales, pero sin el elemento de los recursos del Estado y sin las herramientas jurídicas y normativas necesarias. Pero, bueno, hablabas de algo muy clave que tiene que ver con las necesidades sociales. Cuando tú anotas que existe una diversidad de percepciones, de motivaciones, de objetivos, de metodologías en el animalismo, somos los humanos los que estamos planteando eso, y ese es el gran problema de hablar por otredades, que no pueden expresarlo de una manera directa. En las manifestaciones existía y aún existe lastimosamente una consigna que planteaba somos la voz de los animales, somos la voz de los que no tienen voz, que posteriormente fue modificada por los animales si tienen voz, si no los escuchas, aquí estoy yo. Somos voceros de unas necesidades que son de otras sociedades, las sociedades de los animales, de otras especies, y por eso es tan necesario contar con unos elementos mínimos sobre lo que nosotros y nosotras como humanos, que le interesa precisamente el tema de los animales, necesitamos ciertos elementos mínimos a nivel de exigencias. Sí, de acuerdo, precisamente esa consigna que trae esa colación de somos la voz de los animales, nosotros la transformamos en ese tránsito que venimos haciendo y la transformamos a que los animales si tienen voz, no únicamente a reconocer esos intereses propios que tiene cada uno de los individuos animales por sí mismos, sino también en no únicamente hacer las cosas por los animales, sino hacerlas con los demás animales, no humanos. Eso significa que tenemos un reto en pensar mucho y escuchar mucho sobre todo, en prestar mucha atención sobre lo que pueden desear, necesitar esos otros individuos. Hay que pensarlo no únicamente en términos de la diversidad de especies, sino en términos de las particularidades de cada uno de los individuos. La filósofa Mauta Luzbao nos anotaba en las fronteras de la justicia uno de sus textos donde habla precisamente de la necesidad de modificar los cánones de justicia, los enfoques de justicia imperantes para que abarquen a otros grupos, entre ellos a los animales de otras especies, cómo para esto será necesario hacer uso de la imaginación, tener una muy buena imaginación en el sentido aristotérico, para poder precisamente hacer esa traducción de lo que necesitan los animales y convertirlo en capacidades que potencialmente podrían ser volcadas en un ejercicio de construcción de derechos que no tenemos aquí en Colombia para los animales. Creo que sí hemos venido planteando la necesidad de tener unos mínimos, unos mínimos exigibles, primero como movimiento social dirigido a los políticos, y luego como personas, miembro de ese sector que defiende a los animales en cualquiera de sus formas para poder exigirlo. Esa exigencia podría estar básicamente en el respeto, sin embargo cuando planteamos respeto para los animales normalmente también viene el sesgo especista, antropocéntrico, donde no planteamos de la misma manera un valor o un principio como el respeto para todos los animales y no solo para algunos. Pero yo quiero, Terry, que en esta retrospectiva y en esa búsqueda de mínimos, esta iniciativa nacional, ¿qué fue y por qué surgió Voto Animalista? Precisamente esa es una de las expresiones de orden nacional que aportan de manera significativa y muestran que hay un avance y un surgimiento inicialmente en varios municipios del animalismo como nuevo actor social. Y es que precisamente en una búsqueda de incidir sobre la agenda que se podría desarrollar al entrar un nuevo gobierno y un nuevo congreso, estamos hablando del año 2010, 30 organizaciones animalistas de diferentes ciudades del país, nos organizamos para proponerle a los candidatos a la presidencia de aquel entonces. Esa es la ocasión en que Juan Manuel Santos queda presidente por primera vez y de hecho, Gustavo Petro es por primera vez candidato a la presidencia y candidatos y candidatas al Congreso. Una serie de propuestas, eran tres propuestas alrededor del tema de los circos y del tema de las corridas de toros para que se comprometieran a sacar adelante eso en caso de ser electo sea en la presidencia o sea en el Congreso de la República. Y ese ejercicio además fue muy interesante porque lograba mantener una independencia del animalismo y le da un lugar de dignidad en la interlocución de ese animalismo concentrado, agrupado en 30 organizaciones alrededor del voto animalista con los actores político-electorales con los que se estaba dialogando y era decirles, venga, nosotros aquí somos quienes conocemos del tema pero además tenemos un reconocimiento social por la labor que venimos haciendo hace mucho tiempo. Si a ustedes les interesa hacer algo por los animales no humanos, pues aquí hay unas propuestas que les estamos invitando a que se comprometan a ello y lo que haremos es visibilizar ese compromiso, pero no significa que vamos a salir a hacerles campaña ni nos vamos a herir a su candidatura ni nada de ese tipo de cosas. Estamos recurriendo a su buena intención de adquirir un compromiso con una agenda que consideramos es válida y necesaria y eso pues no nos pone en un lugar de subordinación a su figura o a su candidatura. Entonces esa forma de interlocución me parece que es dignificante para las organizaciones sociales en general, sobre todo en ese momento era muy valioso porque un poco había una historia de que los políticos manosearan a las organizaciones sociales y a las causas sociales. Creo que logramos blindar en ese proceso pues como una situación de sus características. Ahí vale recordar que de hecho solo dos candidatos a la presidencia se comprometieron con un voto animalista, un candidato apreciado Debia y Gustavo Petro. Y precisamente ahí en ese ejercicio de interlocución con el entonces candidato del 2010 por primera vez candidato en su historia personal a la presidencia, Gustavo Petro, es que se instala ese tema en su agenda política de forma tal que dos años después cuando es candidato a la alcaldía de Bogotá se replica un ejercicio muy similar y logra cumplir unos compromisos. Pero hay un elemento súper clave en la exigencia o en la solicitud que se realizaba a otro animalista que se solicitó o que se planteó a todos y todas las candidatas en ese momento a la presidencia de la república y al congreso y tenía que ver con que ya no fuera solamente una promesa de campaña sino que se suscribieran bajo una firma o bajo un compromiso que esos temas fueran incluidos, desarrollados y plasmados en normativas si llegasen a ser electos o electas. Cuando Gustavo Petro fue candidato a la alcaldía de Bogotá también hay un elemento que es clave resaltar y que tiene que ver con que no viene de su propia idea, de su propio interés y en general de ningún candidato o candidata por lo menos hasta ese momento sino viene de la exigencia y del trabajo desarrollado por las organizaciones de base de ese animalismo diverso. Y efectivamente llega Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá y se plasma por primera vez en un plan de desarrollo en Bogotá por lo menos un plan de desarrollo que tenía un apartado específico incluido en el capítulo grande de lo ambiental elemento pues que también tendremos que desarrollar en otras charlas y que no hemos podido sacar siempre los animales metidos en la parte ambiental y no de manera independiente pero quedó en ese momento en ese plan de desarrollo Bogotá humana ese pedazo específico de Bogotá humana por la fauna que tuvo pues como avances más significativos el trabajo contra las corridas de toros en Bogotá y bueno su suspensión temporal en este momento un trabajo muy fuerte y muy bonito desarrollado en conjunto con el movimiento animalista en Bogotá. La prohibición en este caso ya de los circos con animales en ese momento antes de que se hiciera la ley nacional de prohibición de circos específicamente de animales denominados salvajes y la sustitución de vehículos de tracción animal. Y también quedó planteada la línea para crear una política pública de protección y bienestar animal en Bogotá que derivó precisamente en esa construcción que se desarrolló en conjunto con el movimiento social de base animalista y otros gremios y de ahí deriva también la primera institucionalidad pública específica con una misionalidad en el tema animal como lo es el Instituto Distrital de Protección Animal que ya como entidad del Estado tiene la misionalidad y tiene los recursos establecidos con base en esa política pública para desarrollar un trabajo por los animales. Creo que otra repercusión es del movimiento animalista. Ese proceso de voto animalista creo que hace que exista un movimiento con niveles de articulación porque antes teníamos un diálogo entre dos, tres, cuatro grupos de diferentes ciudades y era más como intercambio de experiencias a que necesariamente realmente nos pusiéramos de acuerdo como en una campaña, en un ejercicio coordinado y colectivo. Así es, y sobre todo con esas pretensiones porque desde hace tiempo atrás de lo que relatas ya se habían dado algunas iniciativas de unión nacional, pero más para organizarnos como movimiento y para tener, digamos, un elemento de cohesión, de buscar elementos mínimos que lastimosamente no tuvo en ese momento y no ha tenido la continuidad y sobre todo el empeño, la motivación necesaria para mantenerlo. Y pues normalmente cada organización o grupos de organizaciones siguen trabajando cada quien pues de manera independiente. ¿Por qué desde hace un tiempo varios candidatos y candidatas a diferentes corporaciones y cargos de elección popular incluyen ya a los animales entre sus propuestas y promesas de campaña sin un documento que los cohesionara o los invitara de alguna manera como voto animalista? Porque hoy claramente hay una audiencia electoral con interés en el tema animal. Entonces, pues quien está en campaña proselitista, digamos, le habla aquello de donde puede obtener votación y donde hay un potencial electoral. Entonces, hoy vemos cosas tan paradójicas y absurdas como personas que tienen una trayectoria en la explotación animal, en defender cosas como las corridas de toros, hablando a favor de los animales. No porque hayan cambiado su parecer, no porque hayan hecho una transformación ideológica o tengan un sentimiento nuevo de respeto hacia los animales humanos. Bueno, no, porque están simplemente buscando captar incautos y sumar unos votos adicionales a los que seguramente su estructura política ya tiene garantizados. Eso quiere decir entonces que ya se ve precisamente la búsqueda de beneficios para los animales como un eslogan de campaña de alguna manera. Yo no diría que de beneficio a los animales. La idea de hacerlo, ¿no? De venderlo como... Sí, 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 es una nueva forma de marketing. Ajá. Es marketing. Es más, me atrevo a decir que tenemos que comenzar a conceptualizar y teorizar sobre una nueva forma de explotación animal, que es el uso de la imagen, de la imagen de los animales no humanos, como una forma de marketing para vender productos incluso a costa de los animales o sin que haya ningún beneficio para los animales en ningún momento. Y cuando hablo de vender, no únicamente me refiero a vender objetos económicamente comerciales, sino también candidatos y candidaturas. Es muy de la mano de lo que se conoce en este momento como el green watching, ¿no? Y que podríamos plantear más como animal watching. Aquí podríamos profundizar una de las formas de especismo, que es privilegiar los intereses de algunos animales por sobre las de otras. Y efectivamente, estos sectores que pueden explotar algunas especies animales podrían perfectamente plantear algunas normativas que beneficien a ciertas especies de animales, pero por supuesto no bajo un marco general de liberación animal, de beneficio para los intereses de todos los animales, sino solo de algunos. Pero precisamente... Carlos, perdón, quisiera tocar ese tema porque en parte puede ser ese lavado verde, ese green watching, pero creo que no se circunscribe a lo que conocemos como green watching, sino que tiene unas dimensiones adicionales, que es por ello a que lo enuncio como una nueva forma de explotación. Esto será seguramente tema para profundizar en otro momento, pero creo que va más allá del simple green watching. Y viene precisamente acá esa idea de plantear unos acuerdos nacionales también acordados, consolidados, por una cantidad significativa de organizaciones. ¿Cómo surgió entonces la idea de crear un documento nacional por una sociedad libre de especismo? Y de una vez, ¿por qué solo fue dirigido a los entonces candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez, contrario a lo que fue el ejercicio de voto animalista que fue dirigido a todos los candidatos y candidatas de esos momentos? Esa pregunta es muy interesante, Carlos, porque creo que también muestra la memoria que el animalismo fue adquiriendo a lo largo de estos años de interacción con ciertas fuerzas políticas, con el Estado, y pues hubo un sentimiento bastante generalizado de desconfianza e incredulidad con los otros candidatos, precisamente porque la gente observó la historia de los candidatos o de las fuerzas políticas de los candidatos. A propósito de la pregunta que hacías ahorita también, la gente tomó como criterio, me parece a mí, el analizar las alianzas y los respaldos que tenían algunos candidatos a la presidencia como criterio de selección y para descartar a algunos candidatos de forma tal que la gente fue descartando a muchos candidatos por sus alianzas y su trayectoria, pero al mismo tiempo tuvo en cuenta la trayectoria y los resultados que particularmente Gustavo Petro tuvo como alcalde de Bogotá y precisamente el que hubiese sido un candidato que se comprometió con un voto animalista y que luego se comprometiera con ese voto animalista de Bogotá y haberlo cumplido. ¿Pero cómo surgió esa idea, Terry? La idea de un proceso de construcción nacional colectiva de una propuesta animalista que fuera la guía para el presidente Petro, Francia Márquez, pues en el momento de la candidatura se da en un encuentro que tenemos con el entonces candidato Gustavo Petro, en el hotel Tekendama, en el marco de una reunión del Partido Europeo Verde y pues tengo la posibilidad de tener un espacio privado con él donde hablamos sobre la posibilidad de que el tema animal hiciera parte de sus propuestas de campaña, a lo cual se presentó totalmente abierto. Él quería rápidamente en los siguientes días le presentara una propuesta y que suscribiéramos esa propuesta tal vez con una o dos personas más y bueno, eso sería lo acogido. Sin embargo, pues me parecía que la idea era poder hacer un ejercicio de construcción colectiva que pudiera realmente recoger las miradas diversas que existen en el país y necesidades diversas que existen en el país que además puedes ayudar a movilizar a esas diferentes expresiones animalistas de cara a una realidad del momento que era una campaña electoral porque únicamente a la medida en que ganáramos las elecciones pues habría posibilidad de pensar de que algo pudiera ser implementado en ese sentido y pues a él le pareció bien y entonces queda la tarea de arrancar con la construcción de una propuesta animalista nacional y durante el mes de abril o un par de semanas de abril arrancamos a hacer reuniones virtuales con todos los departamentos del país y con las reuniones específicas con las capitales más grandes del país por el número de organizaciones que existen en Bogotá, en Medellín, en Cali. Entonces teníamos reuniones específicas con esas ciudades y de ahí se recogió por un grupo relator que estuvo conformado por personas de cada una de esas regiones pero también como un equipo impulsor que se conformó que fue también recogiendo esa información y construyendo el documento que pues luego tomó el nombre de Hacia una sociedad libre de especismo por esa consigna surgida del plan de gobierno inicial de Gustavo Petro y Francia Márquez pues se retoma eso como título y también como espíritu que por supuesto nos recoge y con un enfoque interespecie en el cual se desarrolla un documento que está dividido en varias partes y que cuenta con la participación de unas 170 organizaciones de todo el país en su construcción. ¿Cuál fue el destino del documento luego de su consolidación terrestre? El documento tiene varios momentos y escenarios de presentación. Se hace una reunión y se le entrega inicialmente y luego una reunión de discusión al comité programático, al coordinador del comité programático que era Daniel Rojas y alguien más del equipo y luego se le hace entrega ya bastante avanzada la campaña directamente al entonces candidato. Se le entregó antes de que fuera elegido como presidente. Sí, 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 se le entrega al candidato. En la última visita, por ejemplo, que hace a Cali, ahí se le entrega a él, se le entrega también a Alfonso Prada que era entonces el jefe de debate de la campaña. Realmente hay un momento en que la campaña se menciona el tema animal por parte del candidato Gustavo Petro y es en Medellín, precisamente creo que es inicio de abril y es un día o dos días después de que tenemos esa reunión en el Hotel Tequindama en Bogotá. Él tiene una alocución en Plaza Pública en Medellín y ahí él hace mención a dos temas que son muy importantes, primero a la creación de un viceministerio de protección animal y el segundo tema es que él habla también de las familias inter de especie en esa alocución. Queda como un referente pero que sin embargo en todo ese afán y frenesí de lo que es una campaña pues nos dimos cuenta que pues no se logró traducir en digamos una estrategia o un discurso más detallado del tema animal en el marco de campaña. ¿Cuál consideras tú que fueron las apuestas más importantes de este documento construido y que de alguna manera deberían haber sido priorizadas teniendo en cuenta que ese plan de gobierno tenía esa línea, sentar las bases para crear una sociedad libre de especismo para movilizar en ese futuro plan de desarrollo en ese escenario de Petro presidente? Pues hay una apuesta gruesa que contempla varios puntos que es muy interesante y es pensar los animales y todo un enfoque interespecie pero pensarlo de cara a ese reto de una lucha contra el cambio climático de forma tal que podamos ir transformando y haciendo una transición de los modelos productivos que al mismo tiempo explotan a los animales y son generadores de gases a efecto invernadero y causantes del cambio climático. Y también se contempla tener en cuenta a los animales en el ejercicio de mitigación y atención a emergencias. Es valioso en la medida en que se está entonces reconociendo que no únicamente los seres humanos deben ser sujetos de ayuda ante desastres naturales y situaciones de emergencia sino que los animales no humanos también merecen ese nivel de atención y debemos pensarlo en un clave de familias interespecies porque en muchos casos la atención solo se presta hacia los seres humanos pero al hacerlo se está desarticulando la estructura afectiva que existe en un grupo determinado que está conformado por una familia interespecie. Violando lo que denominamos el principio de igual consideración. Por otro lado hay una apuesta muy grande también concomitante con el plan de gobierno que es pensarnos cómo aportar a una era y una cultura de paz pero que por supuesto integre a los animales de forma que entendamos que esa paz es posible en la medida en que sea interespecie. Ello comprende entonces considerar las afectaciones que han vivido los animales no humanos en el marco del conflicto armado y que entonces esas violencias derivadas del conflicto armado puedan ser identificadas, reconocidas y reconocidas de nuevo en clave de poderle brindar una atención adecuada a los humanos víctimas para que así no haya digamos una afectación adicional producto de discriminar a algunos miembros de esa familia interespecie que pudiera generar una afectación mayor a la que ya está habiendo pues alguna persona en una circunstancia difícil. Pero la cultura de paz también pensando en desescalar el lenguaje violento y especista que es tan común en nuestra sociedad y que termina validando violencias físicas hacia los animales no humanos así como también promover por otro lado la convivencia entonces interespecie, la convivencia en espacios tanto públicos como privados. La apuesta por supuesto tendría que ir muchísimo más allá de todo lo que tiene que ver con la explotación animal relacionada con el cambio climático y sus efectos nefastos sino una mirada muchísimo más global de lo que es la explotación animal, la estabilidad animal y cómo debe ser modificada la representación social de dominación que tenemos frente al resto de animales como humanos. Y más allá también de las familias interespecie pues porque al fin y al cabo los los miembros animales particularmente pues no son muchos. Sí, claro. De hecho ese primer punto está relacionado más con los modelos de producción y esa economía y los animales explotados en la industria y la producción para consumo humano y demás y como su uso. está un poco más en el primer punto ¿no? Pero ahí está también está en el segundo punto de la cultura de paz un elemento de diálogos interculturales para poder entrar en conversación con algunas prácticas que se dan en sectores rurales donde pues hay unos hábitos de explotar a los animales para algunos procesos productivos o entretenimiento. Está eso contemplado. Y un elemento que normalmente no se plantea y es los animales como víctimas de una paz antropocéntrica, de una paz especista que no involucra a los animales y como en un escenario de desescalamiento del conflicto los animales son materia prima, medios para todo lo que tiene que ver con esos intereses humanos en medio de esa paz especista. De acuerdo. Hay un tercer gran bloque que es el generar una democratización del saber y de calidad para digamos promover un enfoque interespecie y crear una sociedad libre de especismo. Entonces ahí hay varios elementos relacionados con generar un contenido curricular sobre una sociedad libre de especismo. Digamos que la punta de ello el sustituir los zoológicos como espacios que finalmente están forjando la concepción de las generaciones más pequeñas sobre su manera de entender a los animales humanos y emprender también e incentivar y respaldar formas de alternativas al uso de los animales para la experimentación. Entonces eso implica el apoyo a toda la ciencia que busca modelos alternativos al uso de animales para la experimentación. así como también a nivel técnico como por ejemplo en instituciones como el SENA pueda haber una implementación progresiva de técnicas agroecológicas y de no uso de animales de forma tal que los modelos de producción pues afecten cada vez menos animales y no únicamente los grandes animales sino hasta los insectos a propósito del uso de sustancias agrotóxicas en los procesos agrícolas. Así es. Estas apuestas son gigantes. Estamos hablando nada más y nada menos de sentar las bases para crear una sociedad libre de especismo en un contexto que muchas personas del movimiento o afectas a defender a los animales no entienden y es que la pretensión no era tener una sociedad no especista pues porque este gobierno electo no es antiespecista, es especista y sus apuestas tienen que ver con el especismo y con la explotación animal inclusive el fomento mucho mayor, el crecimiento de la explotación animal en torno a crecimientos económicos, al bienestar de la población humana, etc. en detrimento de los animales. Más allá de eso, Terry, tuvimos la construcción de ese documento, se consolidó, se entregó basados en un plan de gobierno. Bueno, normativamente tenemos claro que los planes de gobierno son esas promesas de las personas candidatas a cargos de elección popular que son radicadas en la registraduría y que tienen fuerza más allá de promesas, tienen una fuerza, se supone, vinculante y lo que esperaríamos es que un plan de gobierno de un candidato o de una candidata cuando esta persona resulte electa sea traducido por lo menos en esos mismos términos en ese plan de desarrollo planteado ya como directriz del gobierno electo. ¿Por qué el proyecto de ley del plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, presentado por el gobierno nacional, el Congreso de la República, dista tanto de ese documento de plan de gobierno, pues que un gran sector del animalismo conocimos y por el que muchas personas apostamos con gran esperanza? Antes de responderte a la pregunta, Carlos, toco el último bloque, digamos, de contenido de la propuesta hacia una sociedad libre del especismo que está en términos de buscar que se avancen los derechos para los animales así como que se incorpore toda una mirada de género y de cambio hacia las mujeres desde un enfoque interespecie y entonces en ese marco está también contemplado la creación de un sistema nacional de salud pública para los animales, por ejemplo y toda la prevención hacia las violencias y el abandono hacia los animales compañeros la promoción de la participación política de los sectores animalistas el empoderamiento de las organizaciones y emprendimientos animalistas y así como el reconocimiento de las familias interespecie y la búsqueda de transformar las causas de las violencias interrelacionadas es decir, violencias hacia los animales y intrafamiliares, por ejemplo, hacia las mujeres como también la atención de este tipo de violencias ahora, ¿por qué el proyecto radicado del plan de desarrollo no comprende los algunos o los elementos que están en el plan de gobierno radicado? porque pues ya estamos en la política real una vez pues entra el gobierno en funciones eso significa que hay unas fuerzas y unos poderes y unos individuos de carne y hueso que tienen una injerencia y los sesgos y los intereses de esos individuos influyen sobre lo que va quedando en el documento entonces digamos que tenemos dos actores institucionales fuertes por un lado el Congreso y por otro lado el gobierno el gobierno se divide en varias entidades que tienen intereses aquí principalmente el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Agricultura y por supuesto los Ministerios de Hacienda y Planeación y entonces los funcionarios encargados de los temas al interior de los ministerios juegan un peso importante por otro lado está el Congreso como actor y entonces ahí tenemos senadores y senadoras y creo que en ambos casos tanto en el gobierno como en el Congreso ha habido un sesgo, un interés muy fuerte para borrar un enfoque que avance hacia una sociedad que le dé el fin al especismo que trascienda las miradas más conservadoras del animalismo como son el bienestar animal y por el contrario esas senadoras, algunas funcionarias en el gobierno nacional de carácter técnico han hecho sus mayores apuestas por que sea un enfoque de bienestar animal simplemente lo que quede expresado y se le dé desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo y entonces es un tema de correlación de fuerzas que pues se está expresando Claro, sin embargo quiero acotar que inicialmente estamos hablando del proyecto de ley presentado por el gobierno nacional antes de la incursión de los congresistas que por supuesto van a tener muchísima injerencia en cualquier tipo de modificación podríamos decir que ese proyecto de ley tiene como base la intencionalidad del gobierno nacional que por supuesto va a ser modificado con todos estos intereses de los que tú hablas yo quiero anotar a nuestras escuchas que el proyecto de ley por el cual se expide este Plan Nacional de Desarrollo tiene solamente un artículo como tal que habla de animales precisamente es en el título 3 capítulo 2 sección 1 justicia ambiental y gobernanza inclusiva es el artículo 20 adiciones el numeral 46 al artículo 5 de la ley 99 del 93 así, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el encargado de formular, dirigir y coordinar la implementación de las políticas y planes nacionales de protección y bienestar animal establecer los criterios que en esta materia deberán incorporarse en las políticas sectoriales así como los protocolos y lineamientos a nivel nacional esta es la intencionalidad del gobierno y ya como tal en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se plantean otros elementos pero sobre todo a nivel de inversión en los planes de inversión como tal las palabras siempre van hacia el aprovechamiento de lo que denominan acá la biomasa residual para la generación de bioinsumos o valoración energética agrofertilizantes compostaje, alimentación animal esto se ve en cuatro apartados que tiene el Plan Plurianual de Inversiones solo se habla de los animales como aprovechamiento para los humanos y bueno, esta parte inicial del Plan de Desarrollo donde se habla del Ministerio de Ambiente que de hecho fue validada por una reunión que tuvimos con la Ministra de Ambiente Susana Muammat que planteaba que todo el tema iba a quedar en manos del Ministerio de Ambiente y bueno, en este momento la cosa ya en el Congreso y con todos esos intereses que tú planteas pues ha sido modificada sustancialmente Sí, Carlos y habría que aclarar que si bien el proyecto que radica el gobierno pues digamos es potestad del gobierno lo cierto es que la política real y así ha sido hay un lobby, una gestión previa por parte de personas que cuentan con una credencial de congresistas que inciden en los enfoques y reacciones que hay en ese documento y que en esa medida digamos se explica cómo entre digamos algún sector o alguna mirada de funcionarios del gobierno pues se respaldan en los discursos de algunas personas que están en el Congreso eso significa que no únicamente en el transcurso del debate en el Congreso pues los congresistas han tenido injerencia sino que desde antes en este momento ya fue votado en comisión el proyecto de ley y el artículo al cual hace referencia fue retirado en este momento no hay ningún artículo que contemple el tema animal sabemos que hay una discusión para incluir un nuevo artículo o con una nueva redacción sabemos que también hay alrededor de 25 o 30 proposiciones de modificación o adición de artículos relacionados con los animales que vamos a ver si en algún momento alguna logra puede ser incluida pero sí creo que un referente del cual no podemos renunciar a esperar menos en el plan de desarrollo es precisamente a lo que quedó expresado en el plan de gobierno y quedó digamos planteado por el presidente y que aquí es importante otra cosa Carlos es que a veces se responsabiliza siempre al presidente de todo lo que pasa y uno se da cuenta que hay temas del cual el presidente ya siendo presidente habla todos los días de ello y parece que los funcionarios encargados de redactar el documento no escucharan al presidente porque hay temas que no quedaron en el plan de desarrollo pese a que el presidente día y noche habla de ellos por los medios de comunicación y por twitter y como que ellos no logran interpretar lo que está orientando el presidente entonces aquí pues esperemos se logre también como hacer la gestión y lograr que esos funcionarios tengan el entendimiento de que es necesario incluir lo que el presidente en un momento orientó en ese sentido precisamente el hecho de haber iniciado desde hace años esa iniciativa de voto animalista tenía que ver con un dicho popular lo que no está escrito no existe no es exigible y existe un plan de gobierno que fue radicado como dije hace un rato ante la registraduría y que es lo que mínimamente tendríamos que exigir y también debemos tener en cuenta que esas promesas de campaña no solamente fueron hechas al animalismo y los discursos que se hacen ya sea como candidato o ya sea como persona electa en funciones no se da solamente para un sector y bueno se gobierna para todo el mundo y debemos tener en cuenta siempre que estamos en una sociedad especista y que el funcionamiento de nuestra sociedad se basa en el especismo y en ese sentido no podríamos esperar milagros pero si podemos exigir esos elementos mínimos ¿qué ha pasado entonces Terry desde la presentación de este proyecto de ley en el congreso a día de hoy ya dijiste algunas cosas ¿qué efectos definitivamente si podría tener esta carta suscrita por las organizaciones del país y no solamente una porque igual si tenemos que plantear acá que hubo otras propuestas de otros sectores aparte del documento por una sociedad libre de especismo tendrá efecto todas esas exigencias para la inclusión en serio de los intereses de los animales en el plan nacional de desarrollo ¿qué esperanzas reales tenemos de que los animales sean tomados en serio en el plan de desarrollo aprobado al final? Pues digamos que el enfoque interespecie del documento fue validado por la ministra Susana en un evento que tuvimos en el Congreso de la República que convocó la senadora Esmeralda Hernández eso es valioso pero creo que se requiere que el animalismo se movilice en defensa de nuestra propuesta porque miren si el presidente en este último mes lo que ha venido diciéndole al pueblo colombiano es que para que hayan las reformas el pueblo debe movilizarse eso significa que aquí pues hay muchos poderes en juego y que por más que tenga todo el poder que tiene un presidente en Colombia pues requiere que haya un nivel de movilización significa que acá también debemos pensar en comenzar a movilizarnos de cara a posicionar y fortalecer el tema porque no únicamente estamos de cara a la voluntad de quienes están en el gobierno sino que estamos de cara a poderes económicos y otros poderes políticos que no hacen parte del gobierno que están buscando frenar la causa animal incluso un poco recordando lo que decía ahorita esta nueva forma de explotación animal estamos frente a otros pequeños poderes que están probablemente buscando que salga digamos obtener el mango bajito como dice el dicho el logro más fácil para mostrarlo como si fuera un gran logro incluso a costa de que no haya un avance significativo para los animales el gran problema de no tener una unificación mínima de unos elementos mínimos para defender por ejemplo a nivel del lobby en general el grueso de la población siempre plantea que si ya una persona quedó cabeza del gobierno van a quedar esos elementos mínimos que se plantearon en campaña y que ya deben empezar a ser ejecutados y cuando no se da esto empieza a existir una desazón una falta de credibilidad sumado al déficit de participación y de movilización que existe en este momento en todos los sectores sociales y donde el tema animal no se da ni siquiera como prioritario y eso mismo lo hemos reflejado en las mismas discusiones del Congreso de la República donde critican incluso que todas las reformas planteadas por el gobierno de un carácter totalmente sustancial y central para lo que se plantea como proyecto de país son de una relevancia gigantesca el tema animal queda invisibilizado por toda esa dinámica e invisibilizado por esa falta de cohesión de elementos mínimos donde el animalismo activista el animalismo del lobby pueda contrarrestar de alguna manera todas esas pretensiones especistas de los sectores tanto del gobierno como de la industria política etc entre todas estas cosas Terry hay un elemento que ha surgido en lo que dices de que en este momento se retiró este artículo donde se le daba protestar al Ministerio de Ambiente la misionalidad sobre el tema animal si el plan de desarrollo queda con los contenidos mínimos e insuficientes cuáles son los efectos de las pretensiones de dejar en manos del Ministerio de Agricultura la misionalidad del tema animal y no en cabeza del Ministerio de Ambiente qué caminos de acción les quedan a los animales para que podamos seguir luchando en esta vía de la institucionalidad yo de entrada tendría que decir que el artículo inicialmente redactado que incorporaba una nueva función al Ministerio de Ambiente relacionado con todo el tema de los animales no humanos de los animales domésticos porque el Ministerio de Ambiente ya tiene competencias sobre los animales silvestres no es un logro es el paso lógico dentro de la organización de la administración pública de un tema que ha venido avanzando en la normatividad ha venido avanzando en algunos instrumentos y en el cual hay una demanda ciudadana actuar en y tomar acción en diferentes temas y que tiene unos desarrollos locales las alcaldías tienen ya unas funciones por sólo mencionar una de los centros de bienestar animal pero tienen muchas más hay una un vacío administrativo e institucional en quién es la cabeza en el gobierno nacional como ente rector de estos temas luego lo que está haciendo el plan de desarrollo es un paso lógico necesario algo obligatorio hay que nombrar un ente rector que está en disputa está en disputa cuál va a ser el ente rector por supuesto eso va a influir sobre qué abordaje tenga porque no es lo mismo que el ente rector sea el ministerio del medio ambiente que lo puede abordar siguiendo la línea jurisprudencial de la corte constitucional alrededor del biocentrismo el ecocentrismo y del mismo bienestarismo donde los animales humanos no son en algunos de sus casos simplemente un objeto de producción o puede ser que la cabeza sea el ministerio de agricultura donde se entiende a los animales humanos como un insumo de producción como un recurso para generar ingresos generar ganancias y eso es lo que está en disputa y es tan difícil porque nada más y nada menos quienes les interesa que los animales no vayan a tener mayores condiciones de protección son a quienes son dueños de buena parte de la tierra de este país que tienen 35 millones de hectáreas en potreros para la ganadería y que ven amenazados sus negocios al que se les escape del control el ministerio de agricultura los animales así es entonces tenemos una situación completamente de alerta para lo cual quisiera Terry que nos plantearas que caminos de acción le quedaban a los animales y particularmente a las personas que luchamos por sus intereses desde esa diversidad para asegurar ese antecedente del plan de gobierno en esta contingencia donde lo que parece ser es que no vamos a tener mayores alcances en este plan de desarrollo que va a salir y con la situación tan caótica en este momento que existe en el congreso de la república aunada por supuesto a todas las discusiones de los otros proyectos de gran envergadura que ha presentado el gobierno nacional y que en este momento tienen inclusive a la coalición de gobierno en entredicho entendiendo que estamos en un momento donde sí o sí debemos generar dinámicas de movilización y presión no siempre únicamente hacia el gobierno tal vez debamos también identificar otros actores sobre los cuales debemos movilizarnos y presionar del sector privado y de fuerzas políticas en particular pero quiero resaltar sobre sectores de interés económico hay que también comenzar a identificarlos como corresponsables de que ciertos temas animales sean frenados pero teniendo eso presente y teniendo presente que tenemos sin duda una correlación de fuerzas desventajosa en cuanto lo que significa enfrentarse a unos poderes económicos enormes vinculados a la industria pecuaria no únicamente la ganadería de vacas sino aquí estamos hablando de la explotación de marranos de pollos creo que nos quedan dos caminos un camino es entender o asumir que todo el tema animal solo se puede enunciar desde un mismo paquete y como ese único paquete no lo van a frenar estos poderes debemos rebajar y minimizar el alcance de la pretensión en busca de que quede algo alguna cosita por ahí pero que quede algo todo en un solo paquete otro camino es desagregar el tema animal yo propondría dos categorías en lo urbano y en lo rural y por qué en esas dos categorías porque el debate más fuerte y donde los poderes más fuertes que quieren frenarnos el avance están en el mundo de lo rural y es donde además mayor debilidad tenemos en la presencia del mundo de lo rural luego en ese escenario parecería que nos queda más que arañar lo que logremos un poco ¿no? en el mundo de lo urbano donde no se pone en riesgo o no se sienten tan amenazadas esos poderes económicos puede que ellos hagan algunas concesiones o no estén dispuestos a dar la pelea tan afón donde en lo urbano podemos generar mayores cambios en términos cualitativos para los animales entendiendo que en el escenario urbano es donde se concentra el mayor número de la población colombiana y donde podemos avanzar en la construcción de una nueva conciencia racionalidad y relación con los animales no humanos desde un enfoque interespecie de forma tal que logremos generar un acumulado que sea una semilla mucho más fuerte para transformaciones que obviamente en el tema animal son de largo aliento ni lo vamos a resolver todos los temas en este gobierno ni en el próximo sea quien sea y me parecería estratégico entonces apuntarle a una redacción que realmente sea profunda una redacción que realmente incorpore el enfoque interespecie y que siente esas bases de una sociedad libre de especismo en el mundo del urbano a través de la educación por ejemplo a través de muchos escenarios si se quiere pilotos de convivencia interespecie en espacios públicos en espacios privados y que esa nueva conciencia irrigue luego los escenarios de lo rural más adelante cuando también tengamos una mayor fuerza un escenario desolador en cuanto a esas pretensiones iniciales me preocupa reforzar una concepción que ha sido muy utilizada por todos esos sectores agropecuarios donde se dice que el movimiento animalista es un movimiento occidental citadino que olvida la realidad del campo la realidad se da en los territorios muchísimas gracias Terry y hasta una próxima los animales de otras especies no tienen color político y el especismo se ha dado y se da en cualquier forma de organización sociopolítica que se ha implementado en la historia de las sociedades humanas si bien el sistema capitalista pauperiza las condiciones de explotación las y los humanos activistas por los animales tenemos tendencias políticas pero más allá de eso el activismo en los ámbitos de los poderes públicos nos ha enseñado que para actuar por los animales en esos espacios los colores deben trascender porque son aquellas y aquellos que se encuentran en el poder público ya sea el legislativo el judicial o el ejecutivo quienes tomarán decisiones por los animales a su favor o en su contra y desde el animalismo debemos buscar controlar la variable de que esos y esas tomadoras de decisiones no las tomen pensando que es a favor o en contra de un espectro color político o a favor o en contra de una o unas figuras políticas sino por los animales esperando que las decisiones tomadas sean por los intereses de los animales y no por sus propios intereses en lo que respecta al estado actual y perspectivas del tema animal en el plan nacional de desarrollo todo es incierto aunque todos los poderes que en este momento tienen injerencia en los contenidos que finalmente quedarán debemos seguir movilizándonos por exigir que lo planteado en el plan de gobierno se mantenga que se implemente de manera transversal el enfoque interespecie y que el tema animal sea liberado por el ministerio de ambiente asimismo debemos exigir la participación ciudadana en la modificación y ojalá nueva redacción de la política pública nacional de protección y bienestar animal tenemos un documento por una sociedad libre de especismo que nos sirve como hoja de ruta con contenidos mínimos exigibles para continuar nuestro trabajo teniendo gran validez en cuanto fue construido democrática inclusiva y participativamente por más de 100 organizaciones del país esto es un gran avance más allá de que el animalismo o mejor los animalismos en su diversidad sean o no un movimiento social es necesario mantener la capacidad de organización movilización y gestión en procesos y luchas colectivas en democracia directa y horizontal basado siempre en el pensamiento crítico y en la cualificación continua deliberando por sólo un tiempo sin que llegue la innecesaria reiteración buscando por lo menos unos mínimos claros no basados en intereses humanos de activistas sino basados en lo que realmente necesitan todos los animales quienes deseen pueden continuar la lucha a través del campo político como herramientas temporales y logros puntuales sabiendo que las y los especistas seguirán fomentando la explotación animal en todas las esferas de la sociedad y teniendo claro que la liberación animal no llegará a través de las leyes hechas por un sistema capitalista especista sino a través de una modificación profunda y continuada de las representaciones sociales más arraigadas del especismo que lleguen a modificar también nuestras propias actitudes especistas por ello por ello continuar en la construcción de las bases para hacer del planeta no de colombia una sociedad libre de especismo un objetivo a muy largo plazo se camina en el día a día sabiendo que la liberación animal si es posible es posible en cada una de nosotras como una zona temporalmente autónoma muy en el modo que planteaba Hakim Bey asumiendo el veganismo como principio moral esto es el mínimo que los animales merecen y necesitan de nosotras y lo que debe ser la base para el resto de acciones del animalismo por la abolición de todo tipo de explotación animal promoviendo el fin del especismo y la adopción del veganismo por justicia para todos los animales nos despedimos desde la resistencia animalista nos encontraremos nuevamente en animalízate aquí en la estación bioética radio universidad el bosque en bogotá hasta la próxima vamos todos unidos contra el capital y contra el parte de la lucha no consumir animal vamos todos unidos contra el capital y contra el parte de la lucha no consumir animal lucha Gracias.